A continuación, el señor diputado por el Partido de Liberación Nacional, promotor y organizador de esta actividad, señor Juan Luis Jiménez Zúcar, nos brinda sus palabras de apertura. Muy buenos días, señor viceministro don Miguel Gutiérrez Rodríguez, doctor Alan Ugalde Rojas, gerente de la División de la Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, profesor Francisco Aguirre Escobar, educador jubilado, miembro de juntas de educación administrativas, personal docente y administrativo de colegios y escuelas públicas de este país, amigos y amigas. Desde que iniciamos esta administración como diputado y con la experiencia de haber sido diputado en el periodo 94-98, empecé junto con los asesores de mi despacho a visitar escuelas y colegios en el Cantón Central de San José. La sorpresa ha sido increíble en el sentido que llegaba a algunos centros educativos y lo primero que me entregaba el Presidente de la Junta o el Director de la Escuela era una orden sanitaria. Y cuando nos encontramos situaciones de esa naturaleza se repitieron en la mayoría de los centros educativos del Cantón Central de San José, de la capital de la República, entonces uno se pregunta cómo estarán los demás centros educativos del resto del país de zonas alejadas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, como contralores políticos en la Asamblea Legislativa, las autoridades del Ministerio de Educación Pública y el ente fiscalizador, la Contraloría General de la República, a quien agradezco antemano tanto al señor Viceministro como al gerente de División de Contratación Administrativa, el hecho de que estén presentes hoy acá con nosotros. Es importante para la salud costarricense pública, cuando llegamos y nos enfrentamos con situaciones como las que padece la infraestructura de los centros educativos públicos de este país y nos managloriamos de que tenemos hasta un 8% del PIB para la educación costarricense, y nos encontramos situaciones de esta naturaleza. Sabemos de antemano de que los miembros de las juntas de educación y juntas administrativas son personas de la comunidad del Cantón, que los nombra la Municipalidad de la Jurisdicción. Son personas sin ánimo de lucro y con una visión de comunidad, con una visión de fortalecer y ayudar a la educación pública costarricense, sin ganar dieta, sacrificando horas de sus trabajos y de sus descansos en beneficio de la salud pública costarricense, a la que debemos de fortalecer, a la que debemos de llenar de todos los medios posibles para que esos niños, para que esos adolescentes que son el futuro de la patria, puedan lograr sus objetivos mediante el estudio en condiciones normales como las tiene la educación privada de este país. Nos pusimos a estudiar qué estaba pasando en las juntas de educación y juntas administrativas de los colegios. Tuve la oportunidad, y precisamente está don Alan acá, porque fui a sustituir a un compañero diputado en la Comisión de Asuntos Hacendarios hace un mes y medio aproximadamente, cuando se ventilaba el primer presupuesto extraordinario de la República, y venía una partida de 69 mil millones para ser distribuida en las juntas de educación y administrativas de todos los colegios del país, según los parámetros del Ministerio de Educación Pública. cuando escucho a la señora Contralora hacer manifestaciones en la Comisión de Asuntos Hacendarios e indicar que a esta fecha hay en fondos del día, en la caja única del Estado, más de 100 mil millones acumulados, 100 mil millones de colones acumulados, en mil ciento cuarenta y dos proyectos en las distintas escuelas y colegios públicos de este país. y que en ese proyecto de presupuesto, se le están incluyendo 69 mil millones más, uno se desespera y se pregunta, como se lo están preguntando posiblemente cada uno de ustedes, y me lo han repetido muchas veces, de que no, las canoas están mal, que el eléctrico está mal, que las aguas, que la infraestructura toda escolar está en pésimas condiciones en nuestros centros educativos públicos y que no hay dinero. aquí, no vengo a culpar a este gobierno, aquí hemos tenido la culpa, este gobierno, el anterior gobierno, el trasanterior gobierno y todos los gobiernos que nos han antecedido, porque no hemos asumido una situación valiente en beneficio de la educación pública. y podrían estar ustedes diciendo, que bonito es estar hablando por el micrófono. Así me he expresado durante estos dos años en el plenario legislativo, y he venido diciendo que hemos venido haciendo las cosas mal. Y quisiera que ahora el señor viceministro y el gerente de división de contratación al ministro de la Contraloría, me ayuden refutando estas palabras que estoy diciendo acá a ustedes. La responsabilidad de cada uno de ustedes como miembro de la Junta de Educación, asumiendo valientes posiciones en la mayoría de los casos. cuando fui a la Carlos Zanabria, me dicen, ya estamos en el trámite de la licitación pública para la construcción total nueva de la Escuela Carlos Zanabria en Pavas. Casi tres mil millones de colones. Más de cinco años en tramitología. Este país tenemos que hacer algo. Entre todos. Yo también he venido diciendo que lo que necesitamos acá es un gobierno de unidad nacional. Ya un partido solo no puede resolver la difícil crisis en que se encuentra el país. Ya no podemos seguir dándole pataditas a la ola porque el abismo está ahí a 70 metros. Pero precisamente eso es, este foro, este conversatorio, para escuchar al pueblo, para escuchar a los que están del lado de allá, con la Junta luchando, lidiando todos los días. Y nosotros que tenemos el control político y el Ministerio de Educación Pública en la persona del viceministro, que juntos, juntemos todas nuestras acciones en beneficio de la educación pública costarricense. Todos ustedes han escuchado y saben que en septiembre, en marzo del 2013, mediante la ley 9124, se aprobó el fideicomiso BID, Banco Nacional de Costa Rica, para la infraestructura escolar de este país. 90 mil millones aprobados desde marzo del 2013, hace tres años y resto. Para construir 15 escuelas, 59 colegios, 24 gimnasios, a lo largo y ancho del territorio nacional. Tres años y cinco meses después, solamente el Colegio Mataplátano está a punto de concluirse. ¿Somos o no somos inútiles a la hora de ejecutar con la plata en la bolsa? Esas son las preguntas que debemos de hacernos, porque eso es lo que tenemos que cambiar. La forma de gobernar, la forma de ejecutar, cuando tenemos dinero para resolver muchas de las situaciones que están padeciendo las escuelas y colegios públicos de este país. Ya dije que en el fondo del día hay 100 mil millones de 1.142 proyectos sin ejecutar. No son de este gobierno, son del anterior gobierno, del trasanterior, y ahora ojalá que nos den ese detalle, tanto el viceministro como el representante de la Contraloría General de la República. No se vale que en un país pobre como el nuestro, que nos vanagloriamos de la educación, de la educación que nos hizo distintos al resto de los centroamericanos, con las valientes actitudes de Juan Mora Fernández, de José María Castro Madrid, de Don Pepe Figueres. Y por eso somos distintos, por la clase de educación que recibimos, y que Don Pepe decidió abolir el ejército y crear escuelas y colegios a lo largo y ancho del territorio nacional. Y nos encontramos con estos miles de millones en la Caja Única, más estos 69 mil millones que se aprobaron hace 22 días, 69 mil millones para otros 175 proyectos. No tenemos la capacidad para ejecutar. La culpa no es del Ministerio de Educación ni del viceministro, la culpa es de todos nosotros. Porque tenemos que cambiar de actitud. ¿Cómo es posible que haya en este momento doscientos cincuenta y nueve mil millones contantes y sonantes? Y no empecemos a resolver el problema de infraestructura de la educación pública costarricense. Esto a mí me emociona en el sentido de que conversemos, de que hagamos foros locales, en cada una de nuestras comunidades, con nuestras escuelas, que alzemos las banderas, no las banderas partidarias, sino la bandera de Costa Rica, para empezar a resolver los problemas de una vez por todas. Y es que cuando estamos hablando solo de educación, y digo doscientos cincuenta y nueve mil millones para mil cuatrocientos veinte proyectos, si empezamos a escudriñar el presupuesto de la República, los superávit de todas las instituciones del Estado, encontramos miles de miles de millones que no se han ejecutado porque no sabemos ejecutar. No vengo aquí a culpar a nadie. Todos somos culpables y nuestros gobiernos no han tenido la bandera para empezar de una vez por todas a resolver el problema de infraestructura de la educación pública costarricense. Muchas gracias por haber venido. Situaciones de esta naturaleza, conversatorios de estos, donde ustedes puedan escuchar de viva voz la voz oficial del Ministerio de Educación, la voz oficial del fiscalizador de los fondos públicos de la Contraloría General de la República, la experiencia de un profesor jubilado aquí en el Salón de los Presidentes de esta Asamblea Legislativa, es de agradecerles hoy en esta mañana su presencia. Muchas gracias y que podamos compartir el resto de la mañana tratando de darle valor, de asumir con responsabilidad lo que muchos y la mayoría de ustedes como miembros de juntas de educación y administrativas llevemos esa bandera de la educación costarricense que nos ha hecho diferentes del resto de los latinoamericanos. Muchas gracias y que podamos disfrutar de este conversatorio. Muchas gracias, don Juelis.